Ay, ay, ay Donde se cansa se para, ya se cansó mi burrito Donde se cansa se para, ya se cansa mi burrito No arrembra ya, no arrembra acá, ya se me cansó No arrembra ya, no arrembra acá Ya se me cansó Me voy por la cuesta arriba, donde vive mi cholita Me voy por la cuesta arriba, donde vive mi cholita No arre para allá, no arre para acá, ya se me cansó No arre para allá, no arre para acá, ya se me cansó La leña que va cargando, que es para mi meriendita No arre para allá, no arre para acá, ya se me cansó No arre para allá, no arre para acá, ya se me cansó Y el ato de leña lo llevo yo ¿Qué te dice Pancho? Linda marinera de mi compadre Rafael Otero López Que ahorita nos está mirando del cielo Y si vas a Piura, lleva tu estera Porque todos los piuranos negritas duermen afuera Segunda Bueno Manuel Ábalos Para que vean los viejos que tengo las vizeras aceitadas Eli Martínez Bueno ya vives aquí tú La leña que va cargando, que es para mi meriendita La leña que va cargando, que es para mi meriendita No arre para allá, no arre para acá, ya se me cansó No arre para allá, no arre para acá, ya se me cansó Y el ato de leña lo llevo yo Oh, 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 oh ¡Viva Piura! ¡Viva el Norte! ¡Viva Susunaga!